Colombia hoy confirmó la muerte de tres personas con un antecedente real de zika precedidos por el síndrome de Guillain-Barré y otros seis casos que están en este momento en estudio, según informó la directora general del Instituto Nacional de Salud, INS, Marta Lucía Ospina. En este momento tenemos en estudio seis muertes y en este momento hemos confirmado y atribuido a zika, o sea con el antecedente real de zika, tres muertes. El ministro de Salud Alejandro Gaviria explicó que el último boletín oficial reportó 20.500 casos de zika en Colombia. Tenemos que seguir desplegando todas nuestras políticas públicas, teniendo en cuenta que hay una relación. Lo que sí tenemos que decir claramente es que existe hoy en día, con la información que tenemos sobre la mesa, incertidumbre sobre la dimensión del fenómeno. Ospina por su parte señaló que seguirán apareciendo casos porque el mundo está conociendo que el zika produce mortalidad. No muy alta, pero sí produce mortalidad. En este caso, las tres muertes estuvieron precedidas por el síndrome de Guillain-Barré, pero no podemos afirmar de ninguna manera que mañana no tengamos otra muerte que no haya tenido Guillain-Barré. En Colombia no se ha producido ningún caso oficial confirmado de microcefalia, una malformación de recién nacidos que ha sido relacionada con el virus en el caso de las mujeres embarazadas. El ministro dijo que debido al alto número de casos en Brasil, mantienen las alertas para comprender la diferencia entre el gigante suramericano y el resto de los países de la región.